Para empezar ubicaremos el frente de la cabeza, haremos un pequeño punto, de hecho no importa que no es el frente pero siempre es mejor usar el frente y un cartoncito, frente y comenzaremos a hacer cuatro, cuatro bujes para las parrubas y cuatro a este lado y pues a desarmar la cabecita para eso necesitaremos una herramienta como esta o podemos utilizar otra como esta, yo voy a utilizar esta, esta un poco duro pero bueno, ya quito todos mis resortes, mi marca de frente, uno, esto es únicamente para que las válvulas nos queden preferentemente donde las sacamos, como esta que la saqué de aquí quede ahí mismo, para que si vamos a sentar y aguantan una sentadita, sea más rápida ya que ya están moldados a su asiento y así colocaremos todas, bien pues ahora ya que quitamos nuestras válvulas vamos a analizarlas para ver en que estado se encuentran, si aún están más o menos o están un poco desgastadas, para eso les hice este pequeño dibujo pues un poco mal hecho pero bueno, la idea es representar una válvula en buen estado y una válvula ya muy gastada, para lo cual generalmente espero se pueda ver, este debe de tener un pequeño gruesor en esta parte que es donde termina, aquí en la válvula es muy poco lo que tiene pero generalmente tiene algo, esta por ejemplo ya estaría hasta con una especie de filo, vayan aquí así, se sentiría un filo y ya está muy gastada y lo más importante vendría siendo esta, esta línea que se representa aquí, lo cual se puede ver con una escuadra, que es la parte donde sienta en el asiento de la cabeza y este sería, por un buen estado, completamente recto y este tendría una especie de curvatura ya, de desgaste, a lo cual esta válvula ya no estaría en muy buen estado, pues ya también este sería cosa de revisar, con un nivel seguro verdad, que estén en buenas condiciones, para que se emborre perfecto, que no se muevan, y esas son pruebas solamente físicas, espero estarme explicando bien, entonces que no tenga un desgaste que llegue hasta esta parte, que ya esté como una especie de filo, debe de tener un pequeño espacio aquí, un gruesor digamos, esta parte tiene que estar como parejo, ya tiene como una curvatura de desgaste, de tanto que ha estado pegando, pues la válvula ya sería cuestión de reemplazarla o mandar la cabeza a la rectificadora entonces aquí se representa este, esta línea completamente recta, un poco de gruesor aquí, la parte de arriba, este pues sería ya curva, y delgada esta sería una válvula pues que ya no sirve, pues esto lo hago para tratar de explicarles verdad, porque con la cámara fue difícil para que se vea aquí en la válvula, y espero se quede, que se entienda a ver el estado de la, del vástago de la válvula y de la guía de la válvula, para esto, lo que podemos hacer, meter nuestra válvula e intentar mover, voy a explicarme, hacia los lados del juego axial, para lo cual no debe de tener nada, prácticamente nada, que no tiene que moverse, por lo menos esta, no se mueve prácticamente nada, para todo hay medidas, y para esto hay una herramienta especial para sacar la medida del juego que pueda tener, pero como nosotros no la tenemos, es solamente en una rectificadora, les pueden dar el mismo juego, pero, cuanto juez tiene, tiene que tener, nada de juego, prácticamente, un muy poquito, que apenas perceptible, como este apenas se alcanza, si se mueve mucho, no les queda otra opción más que mandar a la rectificadora, que les cambien válvulas y guías, o solamente guía, de la válvula, que es lo que va acá adentro, pero para eso solamente en una rectificadora, son pruebas que podemos hacer, este, para valorar si mandamos nuestra cabeza o no a la rectificadora. Y pues ahora vamos a comprobar la desviación de nuestra cabeza, o en pocas palabras, que no esté chueca, que no esté vencida, la parte donde siente el empaque, con lo cual te ponemos una medida, de esta forma, otra de esta forma, y otra al centro, y para lo cual a luz que tiene, que tiene, en esta parte, con un calibrador de liner, 0.005 pulgadas, que serían milésimas de pulgada, sería el máximo de tolerancia, y esta cabeza, tiene bastante menos, yo ya la medí, y tiene, tiene mucho menos, entonces, para, cada cabeza tiene su, su holgura, verdad, de, de medición, pero para mi en general, que no exceda la luz, de 0.005 pulgadas, que son, 5 milésimas de pulgada, bien, pues para lo siguiente, vamos a, a necesitar este, grasa esmeril, que es grasa para sentado de válvulas, el ocil, grasa esmeril, no se como le conozcan en su zona, es el lado, fino, lado F, y el lado grueso, el grado grueso, perdón, de una, tapadera, con aceite de motor, ahí, vamos a necesitar un taladro, y, con una manguerita, que quede justo, en la parte de atrás de la, del vástago de la válvula, verdad, y comenzamos, para lo cual hay que limpiar muy bien nuestros, nuestros conductos, verdad, las, las guías de, de válvulas, para que no se vayan a dañar, y, pues comenzamos, eh, poniéndole un poco de, aceitito, y, grado, grado grueso, para empezar, grado grueso, en la parte donde sienta la, la válvula, en esta parte, y tomaremos en cuenta, verdad, nuestro frente, ese es ella, y ese es el frente, eh, pero yo tome esta válvula de acá, como voy a iniciar, en esta parte, la válvula de acá, ya, 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 ya. Y, pues, eh, de preferencia, que el taladro sea de velocidad variable, para que trabaje una velocidad lenta, porque puede llegar a quemarse la, la guía de válvula, ya, 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 se salva, pero, en caso de que requiera, pues, se le pone una abrazadita en la parte de atrás, para que no se desvanezca. Y, así, le veremos un ratito, un minuto o dos, solamente, para ver qué tal, qué tal se ve. Ya le di unos cuatro o cinco minutos, parece que éstas estaban un poco picadas. Limpiamos. Y lo veremos. Esto se alcanza a ver. La válvula está sentando parejo, está desgastando toda parejo. Si su válvula se marcara que está limpiando o raspando con la grasa esmeril, digamos, en esta parte de aquí, desde aquí hasta acá, la válvula puede estar un poco chueca, ¿verdad? O ya gastada en una parte. Y, si marcan un solo pedacito por aquí así, y le dan y le dan unas tres o cuatro pasadas, si no, no avanza mucho, esa válvula tendría que cambiarla. A ver, no se echa de ver cuando está, a dónde está tallando la grasa esmeril, ¿verdad? Y, le repito, si la grasa esmeril talla, digamos, desde esta parte hasta esta, y aquí, como que quiere, le pueden dar otras dos o tres pasaditas, pero si no talla ya parejo, se tendría que cambiar esa válvula. Igual acá en el asiento, ¿verdad? hasta no estarlo viendo, ya se veía de qué está hablando, porque en la cámara es muy difícil verlo, pero luego no se mira a dónde está tallando y dónde no. Por ejemplo, si también está tallando parejo, parece que está tallando un poco más a esta parte de arriba, pero acá abajo también ya está tallando un poco, y para lo cual, pues le daré otra pasadita de otros cinco minutillos a la válvula, porque en sí, pues se ve bueno, lo único que tiene es que está un poco picadilla, voy a darle, si no se le quita, voy a tener que cambiarla. Bien, pues ya le di unas tres pasaditas y aquí ya se ve que ya rascó en todo el asiento uniformemente. Es muy difícil que lo vean con la cámara, pero eso ya cuando ustedes lo estén haciendo, es muy fácil de distinguir cuando ya ha tallado, y la válvula igual, ¿verdad? en la parte aquí donde sienta, ya de lo que eran las picaduras. Y es momento de pasar el grado grueso, perdón esto, es para desbaste, para rebajar, si le falta alguna rebajadita leve, como les digo que siente, que no siente parejo en todo, ya sea en el asiento de válvula o en la válvula, el grado grueso, utilizaremos el grado grueso, y el grado fino, es para darle terminado, como se podría decir un pulido, ¿verdad? en caso de que no, que sienten muy bien parejo desde la primera vez, pues a veces es necesario nada más meter el grado fino, ¿verdad? y ya, pues ya depende de cada, de cada cabeza, de cada... y lo mismo, empezando el grado fino, pues le vamos a dar un ratito, bien, pues parece que esta ya está, ya está bastante bien, ahora continuamos con la válvula de admisión, para cual utilizaremos un poco de grado grueso, generalmente la válvula de admisión requiere bastante menos que la de escape, la escape es la que, casi siempre sale más dañada, más malas, incluso a veces, pues no, no funcionan, y les aclaro que para una reparación, este, digamos, bien hecha o todo nuevo, pues solamente en una rectificadora, ¿verdad? es lo que podemos hacer nosotros, y igual le damos, le damos a la admisión, ... Cuando terminamos de asentar todas las válvulas, ahora lo siguiente será, colocar, si es que los tiene, las rondanitas, se protegen, La cabeza del resorte La mayoría de las del Mino lo tienen No todas lo llevan, pero si lo llevan hay que ponérselas Y enseguida Vamos a A meter los sellos Sellos de válvula Para lo cual Vamos a necesitar un dado ¿Verdad? Que entre Librando esta parte Donde tiene, donde sella Que sella está el resorte Y que siente en la parte de acá Por ejemplo este Casi entra Pero no va a cancelar, con este trato de meterlo Voy a dañar esta parte Y por la cabeza, claro, tiene que estar bien limpia Bien, pues un poquito de aceite Por eso están un poco duros Entonces ahí yo también podemos poner un poco Bien Y este al parecer ya Están muy blanditos Hay unos que son más Más duros Este está bastante blandito Y para comprobar Este bien centrado Vamos a meter la válvula Y Se alcanza a ver que va a entrar al puro centro Muy bien, colocamos otro Un poquito de aceite Estos están muy blanditos Hay unos que están muy duros Para meterlos Y pues así colocaremos todos Bien Ya están los sellos Ahora resta meter las válvulas Las cuales meteremos en el orden Frente Donde marqué Frente Y las iremos metiendo En la fórmula Un poquito de aceite En el vástago Y un poquito en el asiento Así las iremos metiendo en orden Para meterlas todas Bien, pues ya están todas las válvulas Ya solo es cosa de armar Para lo cual pondremos un poquito de grasa En la punta Esto es para que el segurito Se nos atore con más facilidad Y utilizaremos Yo voy a utilizar este La perecita para armar Hay muchos tipos, ¿verdad? Pueden utilizar la que La que ustedes gusten Muy bien Y podemos ayudarnos De una garrita En la parte de abajo Para que la válvula No se baje tan fácil No va a tallar tanto Bien Son las cosas De todos los seguritos Estiramos hacia arriba El segurito Este Pues va con la parte Más delgada Hacia abajo ¿Verdad? Tiramos un poco Lo aflojamos O Utilizar esta prensa Que también es deshechiza Este Este Un ángulo Para dar palanca Colocaremos este El resorte Con la parte Más delgada Hacia abajo Listo Ya solamente Sería cosa De Armar toda la cabeza Este Ponerla Pero eso Ya será Para otro video Porque este Ya está Un poco largo En el próximo video Veremos Como quitar Y poner cabeza Más delgada